El COVID-19 ha obligado a cancelar el mayor festival de música del mundo, Tomorrowland, que cada verano se celebraba en Bélgica. Sus organizadores no han querido renunciar del todo y han preparado una cita virtual. Y entre los artistas invitados, un habitual de ese festival, David Guetta, y alguien que se escena, Katy Perry. Hemos compartido un rato con ellos. Katy Perry en Los Ángeles, Guetta en Un Barco en Francia y Nosotros en Madrid es la nueva normalidad en entrevistas y también en Tomorrowland. Son parte de los 60 artistas que integran esta experiencia virtual que puede que sea la última actuación de Katy Perry antes de dar a luz. Orgullosos dicen de formar parte de algo tan innovador con tecnología usada en el cine y los videojuegos. Será algo así una isla con 280.000 personas recreadas digitalmente. Un desafío para artistas acostumbrados a actuar ante miles de personas. Junto a ellos, solo una española, la DJ Beyoncé. Tan emocionada por estar ahí que casi estaba imaginándome que estaba en Tomorrowland. Lo verá desde Ibiza. Katy Perry tiene claro dónde le gustaría verlo. Un respiro este parón obligado, aseguran, para los que viven en un permanente jet lag. Nos vemos a Chumólen. ¡Miren bravo!